Tres, dos, uno, tiempo Silencio Silencio Tengo entradas, es que en serio me da igual lo que me cuentas Tengo entradas, no me renta Tengo entradas, creo que me acabo de dar cuenta Es oferta y demanda Y por eso a las mismas ya se te joden las ventas Es por eso que nunca hay reventa Yo, el bici en la base te revienta Jurado, tres, dos, uno Vas a vivir